Muy bien, vamos a hacer un saludo en nuestra lengua, una lengua que por circunstancias históricas ha sido dejado de lado, pero que nunca se murió, está muy viva y que forma parte de la lengua y de la cultura de la nación mamuche que vive y que es parte del territorio donde nosotros estamos. Con alegría nosotros vemos que poco a poco en las escuelas se va incorporando ese conocimiento y a mí me ha quedado lo personal, además de pertenecer a la organización Kiruichín de la Universidad Nacional del Comahue, de ser docente en el turno tarde en esta misma escuela, no sabía que estaba el 127 a la tarde. Me dijeron hay una actividad de cierre de escolar y hay unos estudiantes que van a portar la buen ufoia, así se llama la bandera de la nación mapuche y nos invitan a acompañarnos. Nosotros con mucha alegría dijimos, sí, por supuesto, ahí vamos a estar. Y cuando veníamos para acá digo, pero esta es la escuela donde yo estoy trabajando en la tarde. Pero quería felicitar, ahora le dejo un momento la palabra a mi damien, la damien es hermana en nuestra lengua, Peñi es el saludo de los balones, pero quiero felicitar en primer lugar que corazón por la valentía, por la dignidad, por la actitud de tener de los estudiantes, la damien Flavia Gómez, la damien Florencia Nábol Ville y el Peñi Brayton Enríquez, por tener la actitud de contar este símbolo que nos representa a todos también, porque tiene los elementos del territorio donde vivimos y que compartimos. Y también saludar a los docentes que han tenido la actitud de hacer esta propuesta de que la esté presente, porque forma parte de un conocimiento que está muy bien, que podamos compartir entre todos y entre todas, sea estudiantes, docentes, familias, como un valor que nos pertenece a todos y a todas. Así que les felicito y les dejo un gran saludo y la palabra a mi damien. Bueno, mi nombre es Angélica Cano, ahora estoy en Atem, pero soy profesora de inglés. Como dijo Pedro, saludamos y agradecemos la invitación, saludamos al estudiantado y también a los docentes que se animan a empezar a aprender estas cosas en las escuelas y el derecho que tiene todo el estudiantado y todos los habitantes de acá, de Hualmaco, sea Río Negro, sea Neuquén, en este territorio donde vivimos, de acceder al conocimiento, a la lengua, es un derecho de estudiantes y docentes. Así que le damos un abrazo fraternal por este cierre y de todo corazón les deseamos que esto sea también para retomar una historia que sabemos que la escuela tiene, con la abuelo Foye, que es de manera mapuche, y que puede de acá en adelante retomar para el año que viene para recuperar el conocimiento que seguramente en las abuelas y en las familias de ustedes está. Así que hay que traerlo a la escuela nada más para que sea presente. Sí, es verdad. Gracias.